Muy buenas noches amigos hoy tenemos una actualización del módulo de FRPTools de Pubmetabox aquí actualizó anteriormente estaba en la versión 0.1 ahorita ya van a 0.2 y como noticia tenemos agregados nuevos modelos de la marca Huawei vamos a ver qué modelos tenemos disponibles aquí en la actualización dice que tenemos toda esta lista de modelos que son muchísimos y lo que más me causa impresión es que son modelos nuevos modelos actuales ya que normalmente las actualizaciones de esta caja pues son actualizaciones pues que no tienen modelos nuevos ya es como una copia de lo que ya hay sin embargo aquí de esto puedo ver que hay modelos prácticamente nuevos inclusive algunos todavía no me han llegado como es el caso de los Y9 pero pues ya podemos contar con este servicio de eliminar el bloqueo de FRP a todos estos dispositivos como ven aquí también está en el programa están las listas de los mismos dispositivos solamente seleccionar alguno y darle clic aquí al botón que dice reset de FRP y seguir las instrucciones pues bueno amigos con esto me despido ustedes solamente quería hacer este vídeo muy breve para informarles acerca de esta actualización recuerden que los links de descarga se las voy a dejar en la descripción del vídeo en descarga directa y pues nada nos vemos en un próximo vídeo que probablemente mañana esté sacando un vídeo tutorial acerca de chimera tools para todos aquellos que vayan comenzando con esta excelente herramienta nos vemos en un próximo vídeo